¿Y yo qué dice? ¿Qué pasa, gente? ¡Estamos aquí ya! ¡Por fin, Dios mío! Espero que se me esté escuchando bien. Ya no hay ruido, ¿no, gente? Con este micro no hay ruido ya, ¿no? Espero, espero, gente. Estamos en Marte, estoy en la página de Rostar. Estoy actualizando, actualizar. Mira, me meto. Soy el José Macarol, el señor José Macarola. Muy buena. Sí, me gustaría saber. Aquí estáis escuchando el click del ordenador. Me gustaría saber qué estáis metiendo y Rostar me responde con... Una buena mierda, gente. No han metido na... Gente, no han metido na... Por lo menos a esta hora, a las 7 menos 20 de la tarde. Mira que me he esperado, mira que me he echado mi buena siesta de 8 horas, gente. Por nada, me levanto y no hay manera. No hay manera que no meten nada. Que no meten ni ni siquiera a gente bailando por la calle, celebrando... Algo, algo. Pero, gente, es que no meten nada, de verdad. Es que no meten nada. Está el peluquero, está triste. Mira qué peluquero, mira. Mira, que no funciona esto, gente. Que esto es lo más triste que hay para un peluquero, gente. Que no funcione esto. Que el cacharrito este que da huerta no funcione. Esto es la peste. Esto es la peste. Están hundiéndolo todo. Están hundiéndolo todo, gente. Están de verdad. Que no hay contenido, ¿eh? Que no hay contenido. Que llevamos dos semanas. Que yo voy a seguir en mi rollo. Que voy a seguir subiendo vídeos. Que mañana o pasado voy a seguir subiendo vídeos de dinero y de cosas. Pero que, gente... Que a las 7 de la tarde, después de dos semanas sin contenido... Es muy fuerte esto, de verdad. Es lo más triste que he visto en un videojuego. Y más de estas características como el RDR de Theon. El 2. Y viniendo de Roadster. De verdad. Es que no me cuadra la cosa. Se están riendo de mí. Se están riendo de ustedes. Se están riendo del multiuniverso. Es que no lo entiendo, de verdad. Que con caída se meten estas personas. Seguramente, gente, este vídeo... Después de... Es que no sé. Yo me da miedo ya a meterme con Roadster. Digo, como les dé por ver algún vídeo mío... Son capaces de meterme en la cárcel. Pero bueno, gente. Estamos en un mundo libre. Estamos en un país libre. Creo que no estoy diciendo nada malo. Pero bueno. Estoy dando mi opinión. Y es verdad. Es que seguramente... Yo qué sé. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Mira, vámonos. 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 Hacemos así. Pon el mapa. Aquí esto. Aquí esto. Aquí esto. Venga. Nos vemos. Ya está. Es que no hay más nada, gente. De verdad. Qué triste de juego. Qué tristeza. Y lo peor que está perdiendo jugadores... Por minuto. Yo ya llevo... Es que no lo sepa ni menos. De verdad. Gente, he quedado con el fotógrafo. ¿Vale? Vamos a... Voy a... Voy a sacarme una foto y vuelvo a actualizar. Vuelvo a actualizar. Es que quedé con el fotógrafo hace un tiempo, gente. De que me tengo que sacar la fotografía de la comunión. ¿Vale? Eh... Sí. Sí. Un retratito. Una fotito, gente. Que es que la vamos a enmarcar. Esta no es, no. He quedado con el del bar. He quedado con el del bar. Cambiar fondo. Ahí. Que tengo que presentarle una foto, ¿no? Por buena persona. Por... Porque soy... Soy modelo para el bar, ¿no? Gente. Soy como... Un representante. Y tengo que buscar... Aquí está. Aquí tiene que venir ya. No, nadie quiere campo. Nadie quiere campo. Aquí queremos... El fondo, gente. Estamos buscando a todo el mundo el fondo este. El fondo del bar, ¿vale? Gente. Esto me... Se caracteriza conmigo mucho, bastante. Tengo... Yo había quedado ya. Yo había quedado con el fotógrafo. Había quedado con el camarero. Digo, me saco una foto. La poní en la puerta del bar. Y así, pues intentáis que nos entre ambos a los espíritus. Y yo me voy a sacar una foto y voy a saludar. No, no voy a saludar. Cambiar gestos. Pulgar para arriba, ¿no? Este. ¡Hala! Esta es la foto que se merece rostar. Pero no tal y como la veis ustedes. No tal y como la veis ustedes. Simplemente ese puño metiéndose directamente por el resto. ¿Vale? Pues el resto del resto. Gente, el resto que ama el resto. Y nada. Lo dicho. No han metido un carajo. Una mierda. También voy a hablar por ahora. Si no, yo lo pongo en la descripción. Pero vamos. Seguramente no metan nada ya a la hora que no van a meter nada. ¿Vale, gente? A lo mejor el viernes meten algo. Porque es que a lo mejor están esperando que resucite Jesucristo en China. O algo de eso. No es que no lo sé. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Yo de momento me voy a mi rollo. Si os quiero decir una cosa. ¿Vale? Quiero decir. Que la quedada la vamos a hacer la semana que viene el sábado. Porque yo creo que haya el mayor número de personas. ¿Vale? Y yo el sábado este no puedo. Por motivos familiares. Así que no la voy a hacer un viernes. Cuando vamos a estar aquí en cuatro pelagatos. De verdad. Pudiéndola ser un sábado. Un sabadito bueno. El día siguiente es domingo. No hay que trabajar. No hay que hacer nada. Podemos quedarnos hasta tarde. ¿Vale, gente? Un buen sábado. La hacemos. Así que. Si en caso de que el siguiente sábado ya no pueda. Porque tenga que trabajar. O me hayan cambiado los horarios. Lo que sea. No os preocupéis. Que lo hacemos el fin de semana que viene. Si os silla. ¿Vale? La última oportunidad. Si no. Lo hago cualquier día. O sea. Acabo. O hago siete o ocho quedadas. ¿Vale? Pero vamos. De momento. Lo vamos a dejar para el sábado que viene. Me lo han pedido muchas personas. El sábado. Porque la mayoría de la edad. Shanna Tentation. Tú sí que estás tentado. Vaya. La mayoría de las personas en este videojuego. Son personas mayores. ¿Vale? La mayoría trabaja. La mayoría tiene responsabilidades. Y un sábado es cuando uno más está. Más libre. Por así decirlo. Es verdad que sí. Que un buen sabadito jugar juego. Pues está bastante bien. ¿No? Gente así. Que lo voy a dejar así. Espero que me lo entendáis. Yo sé que me llevo. Que llevo. Pero yo no es culpa mía. De que haya venido Semana Santa. De que haya llegado los 2.000 suscriptores. Hace una semana. Y ahora sea Semana Santa. Y haya pasado Semana Santa. Tampoco es culpa mía. De que me haya enterado. De que tengo un compromiso familiar sábado. ¿Me entendéis? ¿No? Gente. Así que yo creo. Que debería de entenderme. Y esto. Pues yo no contaba con ello. Pero bueno. Tampoco el juego. No lo van a quitar. Pero yo. Pero yo. Vaya. Yo me voy a tomar una cervecita. Pero vaya. Gente. Lo dicho. No han metido nada. ¿Vale? En el momento que metan algo. Subiré otro vídeo. Del tirón. Subiré otro vídeo. Pero vamos. Ya os digo yo. Que no van a meter nada. Bueno gente. Antes de hacer una cosa. Que no quería hacerla. Quería deciros. Que yo voy a traer. Red Dead a muerte. ¿Vale? Que a mí este juego me gusta. Y yo. Sinceramente. Y más. Con las quedadas. Eso me lo paso muy bien. Este juego. Yo le veo futuro. La cosa es que están tardando mucho. Ya sabéis. Ya sabéis. Lo que yo pienso. ¿Vale gente? La cosa es que. Si traigo algún juego. Espero que me respetéis. ¿Vale? Yo voy a seguir trayendo Red Dead. Mi canal de Red Dead. De Red Dead. Yo me lío. De Red Dead. Pero. Que si. Que si trae otro juego. Que no os cabréis. Gente. Es así. ¿Vale? En mi canal. Yo quiero jugar cosas. Quiero pasármelo bien. Y me lo paso bien editando. Me lo paso bien subiéndolo. Me lo paso bien transmitiendo. ¿No? Mis cosas. ¿No? Gente. Mi juego. Como juego yo. Si me cabreo. Si no me cabreo. ¿No? Gente. Mi forma de hacerlo. Y nada. Mi contenido va a ser Red Dead a muerte. Yo sé que este juego va a traer futuro. Va a tener futuro. Y sobre todo. Espero que devuelva la alegría a muchos jugadores que se han ido. ¿No? Y más sobre todo fanáticos. Los fanáticos de este juego. Porque sé que se hayan ido los jugadores nuevos. Que no sabían de este juego. O vale. Lo entiendo. Pero. Ídolos de este juego. Amantes de este juego. Pues. Espero que vuelvan. La verdad. Porque hace falta. En un juego como este. Y nada. Quiero que me respetéis. Y ya está. Que no os lo toméis como una ofensa. Mira. Este ya está cansado del juego. ¿No? Yo me he cansado del Rockstar. ¿Vale? Del juego. No. El juego me encanta. Y aunque no haya contenido. Yo voy a sacar contenido. Aunque sean carreras. Perdiéndolas. Aunque sea matando al otro. Yo lo voy a traer. ¿Vale gente? También más de dinero. Bueno. Lo he dicho. Que ya lo sabéis ustedes. Así que nada. Creo que tiene un buen futuro el juego. Pero que están tardando demasiado. No sé que están haciendo. Y ya está. Esperemos que espabilen. Y bueno gente. Voy a hacer algo. Que no quería hacer. Pero tengo que hacerlo. Perdona. ¿Tienes algo para matarme? ¿Algo para matarme? ¿Que no como? Vamos a ver. Porque estoy triste. Rostar no. Bueno. Vale. Vale. Bueno ya está. Pero que sepa que. Bueno venga. Vale. Ya está. Me ha dicho que no. Que no. Que no tiene nada. Que le gustaría tenerlo. Y ayudarme a quitarme este sufrimiento. Pero bueno gente. Yo voy a ir. Yo voy a hacerle a la antigua. ¿Vale gente? No. No quiero. Pero bueno. Voy a hacerle a la antigua. Por vosotros. ¿Vale? Y ahora nos vemos allí. Voy a ir poco a poco. Voy a ir melancólico. Voy a ir. Como siempre. ¿No gente? Dándome a lo que este juego me hace darme. ¿Qué es? Esto que mierda es. Buen branding mismo. Mismo ya. Es que todo lo que pillemos. Todo lo que pillemos. Así que nada. Voy para allá. ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! ¡Que es Marte hoy! Dios mío. ¡Que es Marte hoy! Fijaros. Fijaros lo que me hace hacer Rostar. Fijaros. Fijaros que me voy a tirar vacío ya. Si es que no viene el tren gente. Si es que yo estaba aquí. Llevo dos horas aquí esperando a que me tiran algo. Es que no viene. Es que ni viene el tren. No viene. No meten nada. No viene el tren. Es Marte hoy. Dos semanas sin contenido. Esto es una mierda. Yo me voy a matar. Me voy a matar gente. Ya después de esto. Yo ya veo que es que les damos igual. Y ojalá esto salga en las noticias. Me voy a matar por todos ustedes. Ya con el sombrero gente. Va a venir conmigo el sombrero. Va a que cuando caiga sepan quién soy. Gente. No puede ser. No puede ser. Que a las seis y media de la tarde. Horario español. Después de dos semanas sin meter un contenido. Ni siquiera nos den un anzuelo para pescar ranas. Gente de verdad. Yo no sé qué hacen. No sé qué están haciendo. No sé qué drogas se meten. De verdad. No sé qué están haciendo. Pero que es que esto no puede ser. Que esto no ha pasado en ningún juego. Yo de verdad. Un juego por muy malo que sea. Por muy poca fama que tenga gente. Yo creo que este es desprecioso hacia su comunidad. Esto no lo he visto yo en la vida. De verdad. En la vida gente. De verdad. Mira que llevo años jugando a videojuegos. Gente. Pero nada. Esto solo pasa en esta maldita mierda gente. Y me estoy frustrando muchísimo. Y no quiero. La verdad. Y nada. Yo creo que. Que para despedir el vídeo. Me he estado controlando ¿no? Durante. Todo el rato. Y es verdad ¿no? Debo de controlarme. Pero yo creo que ya. Pensando las cosas claras. Este hombre. Este hombre ya tiene que dar un paso al frente. Y. Más que nada por ustedes ¿no? Gente. Yo ya me he sacado la foto. La he dejado de recuerdo. Pero. Yo creo que hay que hacer algo más ¿no? Hay que. Que. Sobrepasar los límites ¿no? Para que Rostrad no se cuenta. Con esto me despido. Este. No olvides suscribirte. No olvides beberte un buen vaso de whisky por mi. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo.